Relatos de testigos aseguran que una pareja llegó en moto a un parque público de la Villa de la Burrá, suroccidente de Medellín. Allí, al parecer, discutieron. Y después de forcejear, el hombre sacó de un bolso una botella con ácido y lo lanzó contra la cara de la mujer. Cuando ya llegó la policía a cordón del lugar, lo recogieron, claro, era ácido. La policía alcanzó a llegar al lugar alertada por la comunidad y trasladó a la víctima con quemaduras en su cara a un centro asistencial de la zona. Asimismo, lograron capturar al presunto responsable cuando vivían en una moto por la calle 33. Este sujeto, luego de discutir con la persona, le lanza esta sustancia sobre la cara, termina afectándola con quemaduras bien graves y delicadas. En lo que va del año, dos mujeres han sido atacadas con ácido en el Valle de la Burrá, una de ellas, menor de edad, residente de Bello.